Exactamente, hoy estamos aquí en la oficina de la abogada del Estado, que es la que tiene que ver y aprobar los desalojos. Los supuestos dueños de la urbanización Nuevo San Francisco han venido aquí a denunciar que le han ocupado, que le han invadido la parcela 7 del distrito Catatral 16. César Trinidad, dirigente comunitario de esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este miércoles a la situación de los solares en el sector Mamátingo. Denunció que pretenden realizar desalojos de manera ilegal. Yo quiero que ustedes observen esto, aquí está el título, aquí está el título de la parcela 7 del distrito Catatral 16, que es el que ellos están solicitando a través de la abogada del Estado, el desalojo. Pero aquí tenemos la parcela, que lamentablemente no estamos bien ubicados. Aquí tenemos la parcela, la cual ellos tienen urbanizada, que es la parcela, supuestamente la parcela 7 del distrito Catatral 16. Sucede que yo tengo el registro Catatral 16 de la República Dominicana, que dice que el distrito Catatral 16 lo compone en Avenida Cabo Nabo y Astillo. Y aquí el título dice que la parcela está exactamente en el distrito Catatral 16. Falso, porque este título es falso. Esa parcela en realidad no existe físicamente. Cuando se emite un desalojo que se ha emitido en dos ocasiones, en vez de coger para la parcela 7 del distrito Catatral 16, la cual no existe, aunque están los títulos por un papel vacío, porque físicamente la parcela no está. Ellos se van a la parcela 740 del distrito Catatral número 20, porque la tienen superpuesta. Tenemos cinco informes de cinco agremensores oficiales de mensura Catatral, del Tribunal de Tierra, del abogado del Estado, de bienes nacionales, entre otros. Eso es una falsificación. Y por eso nosotros estamos aquí en el abogado del Estado, para que el abogado del Estado mande eso para un tribunal, donde estarán los agremensores de nosotros, los agremensores de los supuestos dueños, y que el tribunal decida un agremensor para que ubiquemos la parcela. Y el pueblo verá, y ustedes verán, que la parcela en realidad no existe. Está en registro inmobiliario, está en papeles, pero físicamente es una falsedad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!